¡Aquí está el maestro Elvio Díaz! ¡Aquí está el maestro! ¡Aquí está el maestro! Elvio Díaz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seis! ¡Gracias! 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 ¡Aronquita! ¡Bailamos Aronquita! ¡Jarunguita! 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 ¡Seite! ¡Está cortado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adentro! ¡Muy bien! 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 ¡Chacarera vamos! ¡Muy bien! 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 Zapateo 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 ¡Escondido nos vamos! ¡Hasta la equita nueva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!